Seguimos, seguimos, seguimos aquí con la verdadera variedad y en esta ocasión me encuentro con una joven proeza del género urbano, Jay Guerrero, de lo mío, ¿qué es lo que? Un placer estar aquí compartiendo contigo, dime a ver. Tranquilo, tranquilo mi hermanito, tú sabes, relaxamos todas las cosas. Mira, en primer lugar, ¿de dónde Jay Guerrero? Yo nací aquí en República Dominicana pero me crié allá afuera en Suiza, en Europa, sí. Oigan, oigan eso, viene el aire, en Suiza, ¿qué tiempo llevas ya dentro del género urbano, trabajando, puliéndote para lanzar tu carrera ya profesionalmente? Profesionalmente puedo decir que tengo tres años profesionalmente trabajando, los otros años no los cuento porque solamente eran aspiraciones y cosas que iba yo haciendo para darme un poquito a conocer en el ámbito de la música, pero vinimos con más fuerte este año y estamos aquí. Ok, primera vez que vienes en República Dominicana ya, dígase de promoción. Una fuerte promoción sería ya este año. Ok. El año pasado vine a mirar cómo es todo aquí, cómo se maneja la música en general para venir preparado. Ok, ok. Mira, actualmente tú sabes que contamos con varios artistas urbanos, ¿verdad? De renombre, ¿alguna persona en particular con quien te gustaría hacer un featuring? Vamos a decir, remix, tema la mía, cosas así. Claro que sí, claro que sí, hay muchos artistas que están en la lista. Me gustaría hacer el remix de esa canción ya que tiene una buena aceptación. En poco tiempo la gente me le ha dado un cariño de verdad muy especial. Una buena, una buena, una buena. Mira, ya tenemos producción completa, vienen nuevos temas, vienen nuevos videos musicales. Claro que sí, claro que sí, no nos paramos ahí. Vienen nuevos temas musicales, videoclips, espero también, como dijiste, colaboraciones en un futuro. Nosotros estamos trabajando ahora, creo que en un mes sale mi nueva producción. Ok. Le estamos dando un calorcito primeramente a lo que es Mala Mía. Ah, no, como debe ser mi hermanito. Entonces, mira, dale a la gente también tus redes sociales donde pueden consumir tu música. Claro, todo el mundo puede encontrarme como J. Guerrero RD. Ok. En todas las redes sociales y en YouTube, por favor, busquen ese tema que está buenísimo. La gente se va a identificar de una vez con él. Bueno, pues vamos a escuchar, señores. J. Guerrero, Mala Mía, aquí en La Verdadera Variedad, Show de Nelson. Ya lo saben.